Cómo es la vuelta de la vida, cómo son las cosas, cómo cambia todo una racha de resultados positivos. Es la primera vez desde que nos toque cubrir a gimnasia que veo un recibimiento semejante. La verdad que da mucha alegría ver un campo de juego tan acompañado por la gente y con este recibimiento lleno de dulces y colores y con estruendo también. Escuche, escuche, ponga el ambiente, ponga el ambiente. Quiero audiencia que lo escuchen ahora. Ahí entonces tenemos el tránsito.